Palacete La Hielandera patrocina esta noticia. El Partido Popular ha presentado una moción para que los ciudadanos puedan tomar la palabra en los plenos municipales. Su portavoz, Marino Aguilera, ha propuesto crear la figura del concejal número 22 y modificar el actual reglamento de participación ciudadana. Consideramos necesario crear la figura del concejal número 22 como un escaño simbólico o alegórico, como un espacio reservado a la ciudadanía y a los colectivos desde el que poder dirigirse tanto al equipo de gobierno como a los grupos de la oposición para exponer asuntos de interés general de forma que quede reforzada la vinculación democrática de la ciudadanía con su institución más cercana. Me parece una moción aceptadísima y, claro, no será totalmente de acuerdo. Bueno, cambiaríamos el punto B, que dice El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado con otros u otros incluidos en el orden del día de la sesión anterior o con otros u otros puntos del orden del día del pleno anterior. El artículo D, la alcaldía podrá denegar la intervención especialmente si es un asunto sobre el cual el ayuntamiento no tiene competencia, si no figura en el orden del día de ese pleno o del anterior o si ya se ha presentado en otra sesión en un periodo anterior de tres meses. Creo que en muy poquitos municipios de España pienso yo que existe una norma tan restrictiva como la que ustedes impusieron aquí el año pasado, que prácticamente hace imposible que un ciudadano se pueda acercar. Cuando nosotros hemos presentado esta propuesta, la hemos hecho porque usted dice que esto está en fase de evaluación, entendemos, pero nosotros sí nos han llegado vecinos interesándose por la posibilidad de intervenir en los plenos. Nosotros cuando le hemos enseñado el artículo 14, evidentemente salen disuadidos porque entre que tienes que presentarlo con dos días de antelación, el orden del día del pleno aparece con 48 horas también de antelación, ahora resulta la pregunta no viene contemplada en el orden del día. Es muy complicado. Esto tienen que entender ustedes que tienen que cambiarlo. Vamos, a uno del pueblo va a venir aquí sin que lo hayan votado y lo pongan aquí y le van a dar la palabra. ¿No me la dan a mí? No me la dais a mí. Sí, un año, el 30 de septiembre hace un año que presentamos una moción. No sé por qué, a lo mejor ustedes tienen algún problema con esa moción. Es una moción como otra cualquiera. No la presentan. Y están hablando aquí, yo tengo esa misma inquietud que tiene usted. A mí me pasa, me estoy volviendo yo muy afectiva a la norma. A mí me gusta que se cumpla la norma. Usted no puede estar un año sin presentarme una moción. Me parece que legalmente eso no es correcto. Izquierda Unida abandonó el pleno tras votar a favor de esta moción. El Partido Socialista votó en contra y finalmente no salió adelante esta propuesta del Partido Popular. Pregunten en la calle si la gente de a pie está más preocupada por las intervenciones del pleno, por si las intervenciones en el pleno tienen que ser sobre cuestiones de Loren del Día o si tienen una mayor preocupación por la corrupción de las instituciones. Si nosotros presentamos esto es porque hay vecinos que a nosotros nos han transmitido esa inquietud. Y nosotros lo que consideramos una pena es que la voz ciudadana no entre aquí. Como tiene que entrar a la finalización de los plenos con un turno debidamente ordenado. Si te ha gustado dale a me gusta y comparte.